Música Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia, super académico, super científico Pues la universidad es un tema de debate desde que ingresé a la UNI en el 67, todo era debates y debates Me acuerdo de Santiago Gurto Calvo que nos sacó a la calle a protestar, yo no sabía muy bien por qué, pero ahí estaba ¿Te acuerdas Oscar? Justo se ha inaugurado un busto a don Gurto Calvo en el Museo de Ciencias y Artes de la UNI Claro, y la universidad pues es el lugar donde se crea conocimiento, se difunde conocimiento, se aplica el conocimiento Y es pues la base para el desarrollo de cualquier país Por esa razón los países que tienen las mejores universidades son los que están muy adelantados En nuestro país desafortunadamente no estamos a la altura porque las universidades están pues inmersas en una serie de intereses políticos, económicos y todo lo demás Pero nosotros acá, nuestro interés es pues sobre todo el país, es decir, cómo hacer que la universidad Pues sea, contribuya con el desarrollo y no saque ya definitivamente de la pobreza, ese es el tema Conocimiento es riqueza y por lo tanto si la universidad genera conocimiento es generador de riqueza, ¿no es cierto? El doctor Iván Rodríguez Chávez, gracias por estar en nuestro programa Gracias también por la invitación, pero es una de las finalidades esenciales de la universidad Contribuir a la formación integral del hombre, producir, divulgar, difundir el conocimiento Y ustedes en la Universidad Ricardo Palma veo que están muy activos Las publicaciones es pues un medio de justamente transmitir el conocimiento creado en la universidad Están las revistas, los libros, una revista científica es aquella que pues publica conocimiento Que sale de la investigación inmediata y un libro es que compendia las diversas contribuciones a lo largo de los años Y veo que ustedes tienen un hermoso catálogo de publicaciones de 2016 De haberlo sabido que iba a salir este hermoso catálogo, hubiera hecho un lindito por lo menos para proponerles ¿De qué se trata este catálogo, doctor? Bueno, todas las publicaciones de nuestra universidad que están ahí para poder orientar a los lectores, a la ciudadanía Los temas, los autores, nuestra editorial es abierta en la temática ¿Y esto está en la internet, este catálogo? Sí, de otro modo, pero sí hay información sobre la universidad Segundo ingresa a la urp.edu.pe y allí puede de alguna manera ver las publicaciones de la universidad Pero ustedes también están, estamos con la UNI y otras instituciones IPEM, INGEMET, IGP, CENAMIC, NIDA, la Universidad de San Marcos, etc. Haciendo el Encuentro Científico Internacional que ya se acerca del 2 al 4 de enero A propósito, la inscripción es totalmente gratuita Es www.encuentrocientificointernacional.org Viene gente de todos lados, cubanos, norteamericanos, etc. Es interesante ver cómo son las condiciones económicas Los de Cuba siempre preguntan ¿Hay algún apoyo económico para ver? No, el ESI es gratuito para todos los que vienen Vienen por Brutat Y por supuesto las universidades, la URP, UNI, etc. Contribuyen con sus recursos, con sus locales hermosos Muy bien, entonces Ahora el tema del debate que hablábamos Que es permanente Está en el Congreso El Congreso ya va a debatir la ley Se va a revisar algunos artículos Usted que conoce el tema de A, Z ¿Qué artículos están en tela de juicio Y que se van a debatir, doctor Iván Rodríguez? Bueno, según he visto el proyecto Están localizados en lo que corresponde A la superintendencia, ¿no? Que es el órgano superuniversitario De fiscalización, de control de la actividad universitaria Que ahora está dedicada al licenciamiento Por el cual pues estamos pasando Un grupo de universidades Que según he visto unas informaciones Es un grupo de 50 Hay 7 ya licenciadas Que son 7 universidades privadas Y las otras están en proceso Incluso Ricardo Palma Ya pasó por la etapa de verificación Por los auditores Durante 3 días completos Y ha entrado a la etapa del informe Y fundamentalmente decisión Por parte del consejo directivo De la superintendencia Esas son Pero en el debate Entiendo que entonces La autoridad Del Zunedo Ha sido Puesta en tela de juicio Debido a su constitución Que aparentemente Somete a las universidades Al juicio Del poder ejecutivo Ese es uno de los puntos La composición Que está indudablemente Por personas Que no pertenecen A las comunidades universitarias Y que han sido Escogidas, seleccionadas Y designadas Por el poder ejecutivo A través del ministerio de educación Esa es una de las partes débiles Que no representa A la comunidad universitaria Sino A un órgano extraño De carácter administrativo Que fiscaliza Y controla La actividad Institucional De las universidades En un congreso internacional De universidades En tiempos pasados Se invitaba pues A la ANR ¿No es cierto? Y la ANR enviaba pues A quien consideraba conveniente Ahora Tendría que dirigirlo Al ministerio de educación Y decirle Señores ministerios Necesitamos un representante De la universidad ¿Es eso? Bueno Desde que rige esta ley Se han producido vacíos En las relaciones universitarias Internacionales Nadie representa Pero el ministerio de educación Es el que representa Se está desenvolviendo A través de las amistades Del conocimiento Si lo conocen a uno Lo invitan Si no lo conocen Pero si produce Y desgraciadamente Debo decir Hasta en las épocas Diferentes El Perú Siempre es uno De los que Tiene una Pequeña representación O está ausente A diferencia De decirle Toda reunión Interuniversitaria Internacional Referente a América Latina Vamos a encontrar Unas representaciones Bien nutridas Mexicanas Argentinas Ahora Colombianas Chilenas Del Perú Cuando yo he sido Presidente De la asamblea Era el único Que iba Porque Y aún en condiciones Que todos deben de saber Por ejemplo Los viáticos Que reconoce el Estado A los funcionarios Es de De 200 dólares Por día Y uno va A Europa Y con 200 dólares Le están condenando A ir a un hotel De la parada A tener que tomar Un autobús Porque es imposible Que se pueda desplazar De otra manera Entonces Se usa el metropolitano Sí Entonces Sabe en Berlín Que es bien barato Imagínense Nunca dan A un funcionario Público Una tarjeta De crédito Y qué hotel De internación Del exterior Del extranjero Recibe a una persona Sin tarjeta de crédito Así Me acuerdo que estuve En París Y con la plata Que me dieron De viáticos Vi el menú Decía Me alcanzó Para una sopa De cebolla Y un jugo De naranja Un jugo de naranja 10 dólares Qué terrible Bueno Ahora El otro tema Que está en debate Entendido Es este asunto Del porcentaje De profesores Nombrados Es muy curioso Porque cuando yo Converso con mis Compañeros De las universidades Estatales Uno de los cuales Oscar Silva Con quien vamos a conversar En el segundo bloque Y en el tercero Vamos a estar En todos Es que Caramba Yo trabajo En la universidad De Yo no soy Un joven Científico Con posgrado Con doctorado Con postdoctorado Etcétera Etcétera Viene a la uni Y le dice Le dicen Que solamente Le pueden pagar 1200 soles ¿Es así o no Oscar? Bueno Depende Depende de la categoría Pero grosso modo Estamos mal Llega de acuerdo A ley Tiene que pasar Por profesor auxiliar Lo conozco Están varios de mis Colegas que han venido 1200 soles Entonces ellos dicen Caramba Con 1200 soles Tengo que ir a una Universidad privada Para completar Pues Y algunos ya se Traladan completamente Y va a la universidad privada Y lo hacen por horas También No sé Que completa las horas Y claro Una hora de un doctor Está 100 soles Por ahí ¿No es cierto? Eso le permite Completar la olla Sin embargo Ahora con esta ley Dice que Las universidades privadas Tendrían que contratar A tiempo ¿A qué tiempo? Parcial Hay tiempo completo Nosotros tenemos de todo En las universidades Hay profesores A tiempo completo Profesores a tiempo parcial También hay de dedicación Exclusiva Depende pues La línea de trabajo Las funciones Que va a tener ¿Cuál sería la consecuencia De esta ley? Tal cual está Sin cambio Para la universidad Ricardo Palmos Yo considero Que el 25% Es subjetivo Es arbitrario Es por dar una cifra Pero lo que hay que ver Es que representan Costos Entonces Por un lado Vamos a tener que En las universidades privadas Cumpliendo todo esto Trasladan el costo A los usuarios Que no es el caso De la universidad Ricardo Palma Nosotros no trasladamos El costo Pero si elevan Los costos Una disposición Como esa Que puede Sustituirse Para que Cada universidad Lo que debe De asegurar Es tener un funcionamiento Eficaz Eficiente Académicamente Y administrativamente Y tener Su personal De acuerdo A sus necesidades Y a su División de trabajo Claro Es una cuestión Económica Esto tiene Para mí Por supuesto Haciendo un análisis Muy simple Es Francamente Para mí En punto personal En punto de vista Personal Esta ley Ha sido Establecida Para Una especie De cortina De humo Para No debatir El abandono Que está En este momento Los gobiernos Está haciendo De la universidad La han abandonado Completamente Entonces En lugar de que La gente Reclame Por ese abandono Crean una ley Un debate Increíble Porque Que yo entienda La uni Aquí está Oscar Que es colega mío Hace como 30 años Tiene el mismo Número de profesores El mismo Número de alumnos Y más o menos El mismo presupuesto O sea que La universidad Ha sido Congelada Y claro Si está congelada Se genera pues El interés De las universidades Privadas Y hay una Que se han hecho Muy Muy Ricas Con esta Con este abandono Porque algunas Cobran 100 soles 200 soles Al mes A los alumnos Y todo el mundo va O sea donde Ya no pueden ir a la uni Y se van a las A las privadas Pero si es que Le dan esta ley Lo que están diciendo Básicamente Ya no vas a poder hacer Porque vas a elevar No a 200 soles No vas a tener que poner 500 soles Con eso eliminamos A las universidades Que dan acceso A los pobres Porque los pobres No pueden pagar Más allá de 200 soles Eso es mi análisis Usted no Si El problema es que Históricamente En el Perú Vamos a hacer Su análisis Doctor Disculpe usted En el siguiente bloque Porque me están Reclamando aquí Perfecto Está bien De acuerdo Gracias amigos Por seguir con nosotros En este encuentro Con la ciencia Estamos hablando Con el doctor Iván Rodríguez Chávez Entonces Lo que les estaba Para aportar En esta pregunta Es que Históricamente Las regulaciones Que se han dado Muy frecuentes A corto plazo Siempre han tenido Un pretexto público Y el pretexto público Ha sido Los gobiernos universitarios Entonces Todas las reformas O todas las nuevas leyes De educación Que se han dado Durante la república Siempre Determinaron Un cese De las autoridades Hay un caso De una ley Que hasta Se adecua El ascenso Como rector De un jubilado Y dice ahí Uno de los artículos De las disposiciones Transitorias Por esta única vez Podrá ser Rector de la universidad O un docente jubilado Entonces A mí no me llama La atención Lo que sí Me produce Cierta desazón Es que en el siglo XXI Sigamos con esas prácticas Cuando el siglo XXI Hemos debido De comenzar Saldando Todos los lastres Y todos los Balances negativos De la educación En general Incluyendo la universidad Entonces ya Se debe dar Una ley de bases Dejarla tranquila Para que A lo largo del tiempo Pueda desarrollarse Conforme queremos Las propias comunidades Universitarias Bueno Y Interesante Ahora Pasamos a este tema Del abandono Del Estado De las universidades Estatales Uno de los aspectos Me parece a mí Poniéndome en el cerebro De los gobernantes Que han pasado Ya no confío En las universidades Del Estado Las abandono Pero A mis muchachos Inteligentes Y pobres Ya no los envío A la UNIS A Marco Villarreal Sino los envío A las universidades Privadas Que son las mejores El ministro de educación Me dijo eso En una entrevista En Cade Que los chicos Buscan lo mejor Van a las mejores Que quiere decir Las privadas Y el Estado Le paga Oscar Silva Ha hecho un análisis De estadísticas Cómo ha sido Dónde ha ido El dinero Cuánto de plata Ha habido Cuéntanos un poco Así en resumen Qué cosa ha descubierto De tu investigación Oscar Pero empezando Por el principio Lo que mencionaste Hay todo un movimiento De la prensa Por inflar A estas universidades Normalmente Son las universidades Privadas Con fines de lucro No es el caso De la Ricardo Paz No es el caso De la Universidad De Lima Etcétera Pero acá tengo Una encuesta Que se hizo Por Ipsos Y le preguntaron A chicos Del 50% Para abajo Cuáles eran Sus aspiraciones Cuáles eran Las mejores universidades A dónde querían estudiar Estos jóvenes Emprendedores Serían San Marcos Católica Y la Uni ¿Alguna novedad Sobre eso? No Pero resulta Que ahora hay encuestas Entonces Ha cambiado Bueno Es que es a gusto El cliente Hay una revista Que se llama América Economía A la que le dan Mucha credibilidad En el Ministerio de Educación Y justamente En las universidades privadas Con fines de lucro Donde le cuento Al doctor Iván Rodríguez Que su universidad Figura en el modesto Puesto Número 14 Le gana La UPAO Y le gana La Universidad Continental Imagínense ¿Cuál es la selectividad De la Universidad Continental? El 76% Es decir De 100 76 centros ¿Cuál es la selectividad De la UPAO? 99% O sea Todo se ingresa Prácticamente Claro Pasas por la puerta Pero te van a mirar algo ¿No? O Si traes tu beca 18 Bajo el brazo Entonces Ahí vienen los detalles Entonces yo creo Que esta cuestión ¿La San Marcos ¿Cómo está? La San Marcos Ha recibido Igual que la Uni O sea El porcentaje De estudiantes ¿Qué ingresa? No El porcentaje De estudiantes Que ha recibido Beca 18 En el caso de San Marcos Es el 0.32% Y es una de las que más Ha recibido De las estatales A 99 Y en el caso De la Uni Este Tenemos el 0.44% Pero variamos al revés La universidad Este Ruiz de Montoya Que de paso Me parece una excelente universidad Yo no tengo nada Sino que es una universidad Muy joven Y que es una gran promesa Tiene el 32% O sea El 32% De alumnos De los alumnos El 32% Está becado Sí ¿Por el gobierno? Sí Eso es lo que dice Eso es lo que Yo soy un mavo y arrastrado No soy como ese señor O sea prácticamente En cierta manera Se están creando Universidades Para que el gobierno Digamos la sustente Entonces Yo Considero que estas universidades Privadas con fines de lucro En general Hay honrosas excepciones Este Son unos emprendimientos Inmobiliarios Escucha bien Emprendimientos inmobiliarios Y que hoy día Están manejando 435 mil estudiantes Es decir Si ahorita Hacía un mítico Así como en estos viejos tiempos Los estudiantes De las universidades Con fines de lucro Salieran a protestar Moverían a medio millón Evidentemente Que estas universidades Se han vuelto ¿Qué cosa? Coto De los partidos políticos Bueno De los partidos políticos Entre comillas Así como El maestro Cisnero Decía que había Particularidades Por las universidades También Acá tenemos Particularidades De partidos Que sustentan Su trabajo Por ejemplo El señor Acuña Ha hecho una movilización Enorme Con la universidad O sea Eso es obvio Hay partidos políticos Que han tenido A su principal Financista De estas universidades ¿Y cuáles son Los logros académicos? Pero estas universidades En promedio Por ejemplo La privada del norte Tienen 96% De selectividad La UPC 51 ¿Qué significa selectividad? O sea De 100 estudiantes Que se presentan 96 ingresos Y por ejemplo Y me ocupo De esta América Económica Porque nos ha hecho trizas Las 20 mejores universidades Solo figuramos Las 3 solitarias Que siempre nos estamos peleando Que son La Uni San Marcos Y la Agraria Pero resulta que La universidad Este Señor de Cipan Y se ha paseado Por todas las radios Con su nuevo decano De De derecho Que es este Señor Bengolea Diciendo que ahora Está muy bien Porque ya han llegado A las 20 primeras Según América Económica Selectividad De la universidad Este Señor de Cipan Este 93% Publicaciones Scopus Cero Es decir Eso digo Se está premiando Los emprendimientos Inmobiliarios Y este negocio Que es Captar alumnos Por ejemplo La UPC Hoy día está liderando Porque ahora La UPC No es la UPC Sino es UPC Universidad Privada del Norte Grupo Laureate O sea que es una inversión Extranjera O sea que están Enviando sus ganancias Al extranjero Porque es un negocio Porque acá se permite eso ¿No? Bueno Pero eso es Pues justamente La base El problema es El abandono Que tiene Los gobiernos A las universidades Estatales Si no hay universidad Si ya no hay Vacantes Para las universidades Estatales Pues los alumnos Tienen que ir A algún lugar ¿No es cierto? Entonces por eso digo Que esta ley Que se está Debatiendo Esta ley Que ha dado Daniel Mora Y bueno Y otros Es una cortina De humo Para no discutir El tema real Que es La universidad Pública Porque las privadas Para mí Tienen todo el derecho De hacer más o menos Lo que se les ocurre Si es que el Estado Abandona sus estatales ¿Qué piensa usted doctor? Sí Se habla Del Antiprivatismo Pero Oficialmente Si uno ve Las estructuras De las leyes Son privatistas Las leyes Aunque digan Lo contrario Porque fíjese Lo que ha pasado ahora ¿No? En los dos años De vigencia De la ley Han desarticulado Las universidades Nacionales Para mí Están postradas Y su recuperación Demandará 20 o 30 años Para mi apreciación Y para mi experiencia Porque se han cortado Los proyectos Porque todo Se ha concentrado En desmontar Los gobiernos Universitarios Que estaban Vigentes Cuando la ley Entra en vigor Y sustituirlos Por los nuevos Los nuevos Gobiernos Universitarios Y efectivamente Están dejando De lado Las necesidades Acumuladas A lo largo Del tiempo De tal manera Pero aún Los rectores Actuales Elegidos Ya con la ley 30.220 Se han pronunciado Dos veces Públicamente Donde dicen Que no se comprometen Con la calidad En tanto que No incrementen Su financiamiento Mejoren su presupuesto Y atiendan Sus necesidades Incluyendo La remuneración A los profesores La jubilación A los 70 años Que son errores En un país Donde todavía Tenemos Que necesitamos De una docencia Universitaria Más consistente Están Desmantelando La jubilación A los profesores Con 70 años Y eso también Me parece Un error Curioso Porque A donde van a ir Los profesores De la uni San Marcos A los 70 años A las privadas De ahora Sin llegar a los 70 Eso significa Que efectivamente La ley Está nuevamente Contribuyendo A que las universidades Estatales Dejen de Por otro lado Lo que tendría Que haberse dado Es Que los profesores Cualquiera Que sea su edad Cualquiera Que sea su edad Si es que No generan Conocimiento Deberían ser Separados Independientemente De la edad Porque si hay uno Que tiene 80 años Y sigue publicando Sigue dirigiendo Tesis Por qué razón Tendría que Separarse Es una ley Media rara Yo diría Dos cosas La primera En el plano De los profesores Hay Verdaderamente Una Docencia Formada Importante Lo que pasa Que las propias Leyes Conducen A una Improvisación De la docencia Universitaria Y ahí viene El problema Países Que cuidan Mucho Y no hacen Lo que hacen Acá En estos días Han creado Una universidad Nacional En Cañete En estos días Con esta ley Y con esta ley En la misma ley 3220 También se crea O se da Jerarquía De universidad A un seminario O a un seminario Entonces Miren Seminario de religios Sí Claro En la propia ley En la 3220 Ahora Debo decirles Hay universidades De docencia Y universidades De investigación Ahora se le está pidiendo A todos Que hagan Investigación Y no está mal Porque acá en el Perú Los que estamos Los tres que estamos Sentados aquí Sabemos En las universidades Hay investigaciones Lo que no hay Lo que decía El doctor Moesto Montoya Un rato En la entrevista Anterior Lo que no hay Es la comercialización De las investigaciones Pero a mí me constan Excelentes Tesis De posgrado Donde hay Muchos Muchos aportes Que deberían Determinar En la comercialización En la industrialización Pero eso ya no llega A la universidad No llega hasta ahí Entonces Y luego La jubilación Está establecida Para la docencia Universitaria Sujeta A la capacidad Física Y a la capacidad Intelectual Y entonces Efectivamente Ahí podría pasar Como hay tantos casos Por ejemplo El doctor León Barandiarán Como profesor Emérito Seguía dictando Sus clases Se iba Porque al emérito Le permiten eso Seguía a investigar Se iba a trabajar A la universidad Y a seguir dictando clases Bueno Vamos a Regresar En el último bloque Para que nuestro amigo Oscar Silva Nos cuente Está organizando Un coloquio La universidad pública Y su aporte Al desarrollo Del Perú Como es O debería ser El martes 29 de noviembre A las 14 horas En la Facultad de Arquitectura Uni Gratuito Totalmente libre Con moderadores Modesto Montoya El doctor Becerra Y el doctor Lastra Muy bien Regresamos amigos Gracias amigos Por seguir con nosotros Estamos en este encuentro Con la ciencia especial Dedicada a la universidad Oscar Silva Está organizando Pues este coloquio Que mencioné ¿Qué es eso Del aporte De la universidad pública Al desarrollo Del país Debió ser más bien ¿Qué cosas Están haciendo El gobierno Para fortalecer La universidad Pública Es para recordarle A la sociedad Y esta invitación No solamente Es para el mundo científico Sino Yo diría Que los padres De familia Deben estar muy preocupados Por las cifras Que se están dando Ahora Revelando pues Que sus hijos Están estudiando En una universidad estafa Y los heroicos Padres de familia Que mantienen A sus hijos En universidades Como la uni Le cuento una cosa En el último examen De admisión El primer puesto Fue un estudiante De mecatrónica Papá Profesor de colegio Mamá Profesora de colegio Estatales Y me comentó El papá Que el chico Había postulado A beca 18 Y no había conseguido La beca 18 Esa es versión Del padre Y por supuesto Todo esto Está corroborado Por cifras Entonces yo creo Que la madre del Cordero Para mí al menos Y es lo que voy a tratar De explicar el día martes Es el famoso Acuerdo de Washington Y es la implementación De una política Liberal Desde 1990 Entonces yo no considero Que el señor Saavedra Sea mala Una mala persona Al contrario Es una persona dialogante Porque se ha reunido Con los rectores De las universidades públicas Hace poco Y cuando el rector Recién electo De la UNI Lo convocó al ministerio Inmediatamente fueron Y en consecuencia De esa conversación Se dieron 130 becas De permanencia De permanencia Entonces Yo creo que Es una buena persona Pero el señor Ha sido pues Vicepresidente Del Banco Mundial Los padres Del Acuerdo de Washington Y cuáles son Las dos cosas claves No gastemos En cosa pública Y impulsemos Al sector privado Y eso es lo que Se ha hecho en educación Pero no solamente En educación Se ha hecho en seguridad Se ha hecho en salud Entonces ¿Y cuáles son los resultados? Porque yo creo que Hay que preguntarse Por ejemplo Ya en nuestro asunto Que es la política educativa ¿Cuál es el resultado? Bueno El resultado Es que acá yo tengo Las estadísticas De América Latina Y entre las 50 universidades Top Brasil tiene 23 Chile tiene 17 México tiene 8 Venezuela Perdón Colombia tiene 4 Y el Perú tiene 1 O sea que No solamente ha habido Un Tratar de ahogar A la universidad pública Como una política sistemática No le vamos a echar la culpa Podemos echar la culpa A todos Entonces los anteriores Pero es una política sistemática Ahora Las universidades públicas Como la UNI Como la GRAD Y como Salman Hemos contestado Con investigación Y generando recursos propios Entonces nosotros Le aportamos al Estado Porque no tiene otra palabra 50% del presupuesto De la UNI Es aportado Por el tesonero trabajo De los profesores de la UNI Entonces El tema es este Que si en Chile Y en Colombia Si ha habido resultados ¿No? Y las universidades públicas Y privadas en Chile Se han fortalecido En el Perú Siguiendo un esquema similar Al de México y Brasil Es decir México y Brasil Han seguido apoyando Sus universidades públicas Y están pues Brasil tiene la primera universidad De América Latina La UNAM La UNAM ¿No? Sao Paulo ¿No? Es interesante Porque cuando Vamos a los convenios Que tienen esas universidades privadas Con fines de lucro Pero de hecho de paso Oscar No vayamos lejos En Estados Unidos Que es la madre del capitalismo Si tú colocas en el Google La universidad más innovativa The most innovative university Es la universidad estatal de Texas O sea que Ni siquiera saben copiar bien el modelo No pues sí Encima El modelo de Estados Unidos funciona Porque los buenos estudiantes Reciben becas Préstamos O sea reciben todo lo necesario Para que los mejores estudiantes De Estados Unidos Estudien gratis Acá tienen el mismo modelo Pero no hay la beca Para los mejores estudiantes Espera Detalles En Estados Unidos Es una copia de un modelo Pero solamente La pancita Y eso no funciona Es decir La aplicación Manga de camisa A un saco La aplicación creativa peruana De un modelo Y eso entre comillas ¿Qué significa? Que en Estados Unidos El Estado no da becas Para que los estudiantes Estudien en universidades privadas Las universidades privadas Tienen fondos De sus alumni Imagínate pues Alumni de talla mundial Gente del Banco Mundial Que ponen plata Que ponen plata Y con esa plata Le dan becas a los pobres En Estados Unidos Hay una política En las universidades públicas Nada más Bueno yo te cuento Oscar Que nuestra uni En mi época Los profesores Hacían una chanchita Y daban becas A las universidades Yo fui beneficiario De ellos Mis profesores A quienes agradezco Cada vez que yo necesitaba Platita Me daban mi beca Los profesores De modo que Todo eso se ha perdido Ante un modelo nuevo Pero quiero tener Que explicar En Estados Unidos Se da becas En las universidades públicas A aquellos grupos familiares Que tienen Menos de 70 mil dólares Al año Y en Chile La nueva ley Va a dar becas A los que entren A universidades de prestigio Que sean del 50% Para abajo Y en el Perú ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado 15 mil becas A las universidades privadas Y no es a universidades privadas De prestigio Como la Ricardo Palma Como la Universidad de Lima Masivamente Han ido a esas universidades Digamos Medias Por calificarlas Que tienen logros Gastronómicos Que tienen logros turísticos Pero que hoy día Ya Gastronómico y astronómico Y astronómico Sin cifras Tenemos pues Aquí hay un problema Que no sé cómo se va a resolver Lo voy a preguntar Al doctor Iván Rodríguez Chávez Las universidades Del mundo Estatales Y la educación Básica Incluso Dan mucha importancia A la importancia Al tema educativo Mis hijos Que son franco-peruanos Me acuerdo Me acuerdo Que cuando Estábamos Los dos Trabajando En la uni De repente Recibimos Una comunicación Que nos daban Una plata Porque nuestros sueldos De la uni Eran bajitos Y entonces Nos daban Una beca O sea Que el estado Francés Se asegura Que todos los estudiantes Tengan recursos Para dar una buena educación A sus nacionales Acá ¿Qué pasa? Doctor Usted que tiene tanta experiencia ¿Qué está pasando Con la educación Estatal? Usted también viene De la universidad Claro Yo soy San Marquino Pero lo que les puedo decir Es que mi experiencia A través de las leyes Del conocimiento De las leyes He llegado A encontrar Como una cuestión Constante Que se ha puesto Siempre Al gato De despensero En lo que Concierne A la educación Toda la vida El estado Peruano Alegó Pobreza Franciscanismo Y nunca Atendió la educación Salvo Épocas Muy Muy Aisladas Muy singulares La de José Pardo Belaunde En su segundo gobierno Y en algunos aspectos De remuneraciones De los profesores Por ejemplo Esa ley 15.215 Ha sido única De remuneraciones De la docencia Básica Y también universitaria Pero entonces ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Que Todas las leyes De educación Respecto a los niveles Básicos Dice Todo Hacendado Debe tener Una escuela A su costa Bueno Vamos a ver Cuántos Hacendados Y los mineros Igual Todo centro Minero También tenía Que tener Una escuela A su costa Pero veamos La historia Y la educación Y con cuánto Con cuánto Aportaron Y cuántos Aportaron En las novelas Mimas Ahí está El mundo De Sánchez Ejeno Etcétera Entonces Yo lo que digo Es que El Estado Peruano Hasta el momento No toma Conciencia El valor De la educación El valor de la educación El valor de promoción De la educación A nivel individual Se convierte En lo que se llama En un circuito De escalamiento La persona Puede estar En el estatus Social Más bajo Pero a través De la educación Puede llegar Al más alto Exacto Muy bien Bueno El tema Pues ya es De suma importancia Tienes 30 segundos Para decir Solamente Reiterar Que el día martes A las 2 de la tarde y media Esperamos a todo el mundo Incluido A el doctor Rodríguez Especialmente A los científicos Y Es en la uni En el auditorio De arquitectura Están exponiendo El señor Daniel Mora Que es El animador De esta ley Y está también El ex ministro De educación Nicolás Lynch Que Ha tenido Mucha importancia Y él Yo quiero que vaya A hablar Sobre lo que significa Autonomía universitaria Que cuente De San Marcos De las luchas Contra las dictaduras Lo que significó La autonomía En San Marcos Y hoy día La autonomía La autonomía Para hacer negocios Y los grandes defensores Son el señor Flores Arauz Y la compañía Bueno, muchas gracias Entonces nos vemos ahí En este foro Voy a hacerles preguntas Difíciles Exacto Esto está de moderador Así que si quieren Conocerlo en persona Y Vamos a también Mencionar que la universidad Ricardo Palma La uni San Marcos Y las instituciones De sistemología Están organizando El encuentro científico Internacional Que va del 2 al 4 de enero Hay miles de solicitudes Añase Es gratuito La inscripción Es en www.encuentrocientificointernacional.org www.encuentrocientificointernacional.org Y también recordemos que con la universidad Ricardo Palma Estamos realizando una serie de cursos De redacción de tesis, de artículos, de enseñanza de la ciencia Ayer estuvimos en una hermosa experiencia Con profesores haciendo experimentitos Muy interesantes De repente Me veo, me observo en la mano Y me asusté porque tenía una especie de costra blanca Caray, nunca había visto esa ¿Qué cosa es esto? Un virus Una alergia Me fui al baño Me lavé bien Regresé Y como la profesora bióloga Bioquímica Le digo, mire lo que me ha pasado Ah, es el peróxido Me dice Agua oxigenada Súper concentrada Lávate nomás Ah, bueno Respire De modo que también la química tiene sus sorpresas En la universidad de Ricardo Palma Póngase atento Estamos siempre anunciando esto En nuestro sitio web www.cienciaperu.org Y en enero Viene el doctor Víctor Coronel ¿Te acuerdas, Óscar? Claro Ingresó a la uni con el primer puesto De la general a física Ha sido profesora en la universidad estatal de Nueva York Que es un gran pedagogo Tendrá un curso en la universidad de Ricardo Palma Sobre cómo enseñar ciencia Con experimentos Y también con matemáticas Amigos Es el sistema STEM famoso Que antes lo hacíamos como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Pero ahora está de moda en inglés STEM que es lo mismo Ah, pero en inglés Pero en inglés Gracias amigos Con nosotros Hasta un próximo encuentro con la ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!